La integrante del sistema cacao en Oaxaca, Mónica Rangel Audelo, señaló que este año será excelente para el cacao, debido a que habrá recursos por parte del gobierno estatal. Bueno, parece que viene muy bueno este año, excelente para el cacao. Me acaban de comentar que acaban de salir unos folios muy jugosos para la cuenca del Papalopan. Me da mucho gusto porque he estado incentivando el cultivo del cacao de manera productiva y extensiva. Durante varios años, ya llevo seis años y parece que este año por fin se va a extender y se vienen los recursos del Estado de Oaxaca, de gobierno, gobierno del Estado y gobierno federal. Mencionó que espera que los productores de la zona, que son cerca de 800, ingresen sus proyectos y accedan a estos recursos para que aumente el número de hectáreas de cultivo, que actualmente es de 112 mil que se han sembrado desde el 2013. No tengo todavía un número porque todavía hay tiempo para que muchas personas más vayan y presenten sus proyectos y también puedan tener acceso a estos apoyos. Nosotros tenemos 800 productores. La cuestión es estar haciendo los proyectos, ¿no? Entonces, las consultorías en sí, pues sí, te cobran. Y yo quisiera ver de qué manera, bueno, que la gente se ponga a trabajar, que los proyectistas hagan sus proyectos para sus comunidades y que empecemos a bajar los recursos para cacao. Actualmente, el cacao que es cosechado se vende en el mercado local. Posteriormente, lo van a introducir al mercado regional y estatal. El kilo de cacao se vende en 50 pesos y por hectárea se obtiene hasta una tonelada de 300 mil. A abastecer el mercado local. Ni siquiera tenemos aquí en la localidad, ¿no? Empezamos a, apenas empezamos a tener los primeros productores que ya se está cosechando. Entonces, tenemos que abastecer el mercado local, posteriormente el mercado estatal, y ya el regional, perdón, y luego el estatal. Y ya de ahí damos el salto, porque aquí mismo se ha vendido. Aquí mismo se ha vendido y en la ciudad de Puebla y Veracruz. A 50 pesos el kilo. Por hectárea estamos sacando una tonelada de 200, una tonelada de 300 por hectárea, porque es de verdad que la cuenca es de alto rendimiento. Las tierras son muy productivas. Con edición de Darbarahona, informó Dora Timoteo.